Silvia, José, vamos a arrancar por vos Silvia y quería preguntarte, ¿cuáles son las tres peores políticas que aplicó el kirchnerismo para vos? La primera, tratar de cooptar la justicia, luego transformar a la Argentina en una Argentina planera, sin futuro, y te diría que la tercera es instaurar la mentira como política de Estado. José, aprovechando tus conocimientos en odontología, te propongo que respondas al siguiente cuestionario, si fueras un diente, ¿cuál sería? Molar. Si Germán Alfaro fuera un incisivo central, ¿te lo sacás o lo mantenes por imagen? No, lo mantengo, lo mantengo. ¿Una muela de juicio de la política argentina? Cristina. Silvia, interpretación, una pregunta emoji, solamente me tenés que responder con un emoji, yo te voy a dar acá, vuelvo a responder, ¿quiénes te gustaría que fuesen los candidatos a la gobernación, pensando en el 2023? Y te pongo por acá para que tengas el emoji. Bueno, ¿y esto qué significa el hombrecito que corre? Nosotros necesitamos un gobernador que saque a la provincia adelante, que sea capaz de correr y correr hasta que, y que no se dé por cansado, sino que sea capaz de darlo todo hasta que Tucumán cambie. Bueno, ahora vamos a pasar al José Forkid, ¿sí? Te hago una pregunta y la tenés que responder a niñitos o niñitas de 6 años, ¿sí? ¿Por qué a la oposición le cuesta tanto permanecer unida? La verdad es que no, nuestro espacio desde el 2015 a la fecha está unido, y ahora con las PASO se va a terminar de unificar. O sea, me parece que el espacio está consolidado, creo que es la virtud del espacio que nació en el 2015 a nivel nacional, y que en Tucumán a partir de las PASO lo tenemos que lograr. ¿Habrán entendido los chicos? Y cuando uno esté en desacuerdo, le diría yo, en algunas cosas, uno discute de manera que sea constructiva. Eso no significa que esté separado. Es como cuando vos discutís con la mamá alguna cosa, pero eso no significa que esté separado. Lo último, para cerrar, un favor y un contra, ¿sí? A favor o en contra. Versión claramente, Congreso y Diputados. ¿A favor o en contra de la despenalización y legalización de la marihuana? En contra, pero tiene sus matices. ¿A favor o en contra de la reforma laboral? A favor. ¿A favor o en contra de la reforma tributaria para que las grandes empresas paguen más? No, las reformas sí, pero que paguen más, no. ¿A favor o en contra de un salario básico universal? A favor de la meritocracia y de la cultura del esfuerzo. El que trabaja tiene que tener un buen salario. Y hoy hay un... Hoy fija la ley el salario mínimo vital y móvil. Está fijado por ley. Gracias, Silvia. Gracias, José. Gracias a vos. ¿La Silvia o no? La Silvia. La Silvia. La Silvia. Y el José. Y el José. Gracias. El José. 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 Gracias por ver el video.